Hola amigos de Uvisa, estamos presentando un teclado super práctico para tocar en vivo y para tocar con bandas, que es el Roland B-Combo BR-09. Está buenísimo, o sea, está orientado a los sonidos naturales y a la practicidad y es un teclado ideal para tocar en vivo. Bien, hola amigos de Uvisa, hoy estoy con este hermoso teclado, el Roland B-Combo BR-09. ¿Qué tiene de bueno este teclado? Tiene de bueno que tiene un bloque de piano, un bloque de sintetizador, un bloque de órgano, otro bloque de efectos, otra batería, todo totalmente por separado. Ahí puedo pasar los pianos que tiene. Es más brillante. La línea de S.A. Un poco más apagados. Pienos eléctricos. De F.M. De F.M. Entonces tenemos el bloque de pianos. Del otro lado tengo strings. Si lo quiero mezclar directamente, aprieto los dos botones, tiene strings, y yo los tengo. Si las guardas me quedan altas, las bajo, porque cada bloque tiene su volumen. Eso está muy bueno. Si las quiero retocar. Tengo acá el ataque. De caimiento. De nuevo. Toco piano y cuerdas. Me quedan con las cuerdas retocadas. Voy a darle un poco más de reverb. Un poco más de compresión, un poco más de tono. De nuevo. Estimulando. Seguimos. En un poco más. De nuevo. Seguimos. De nuevo. El bloqueo. Vamos a poner este coro, por ejemplo, con un piano eléctrico. Es un teclado para bandas, para que estás con tu banda, con guitarra, bajo, batería y vos que tenés un piano en vivo, tenés el piano eléctrico, el sintetizador, la batería, efectos, órgano. Tiene un D-beam también, que es un clásico conocido del rayo infrarrojo, que acá le asignará el pitch o se puede asignar un efecto. Y de este lado tiene también un lugar para que uno pueda poner un pendrive y disparar bases de MP3 o de Waves. La otra parte que está buenísima es la parte del órgano. Tenés la flauta de 16, 5 un tercio, 8, 4, 2, 2 tercios, segunda, 1 un tercio, no, 1 tres quintos, 1 un tercio y la de 1. También se le puede poner un rotor speaker. Se pone un poco de distorsión. Está bueno, está bueno en serio. También se puede imitar el farfizo. Tenés el jamón y el farfizo, los dos acá. Se le puede agregar percusión, vibrato, chorus y también dividirlo. O sea, esta parte sirve tanto como sintetizador o como sección de órgano. Bueno, es súper fácil. Tenés un looper, tenés varias cosas. Pero lo que más está orientado a este teclado es al tecladista rockero o más de bandas pop. Se puede hacer electrónica también, pero... Pero está más orientado justamente a tocar en vivo. A decir, quiero un pad. Quiero poner un piano. El pad me quedó muy bajo, o el piano muy alto. O bajar las octavas. Ese sería el tema principal de este equipo. Es un equipo para tocar en vivo. Invito a que lo vengan a probar. Porque realmente está... Muy bueno.